Será a finales de febrero o a principios de marzo cuando inicie la operación de la línea 3 del metro. Durante su participación en la glosa del quinto informe de gobierno, Juan Carlos Holguín, titular del sistema de transporte colectivo Metro Rey, aseguró que los primeros vagones de esta línea llegarán la última semana de noviembre. Los carros llegarán en varios envíos comenzando este mismo mes y son compatibles para las tres líneas. La nueva línea contará con 15 trenes, de tres vagones cada uno. Holguín mencionó que recibirán 52 vagones, de los cuales 12 se ocuparán para poner en marcha ya la línea 3.